Vivo así, paso las noches sin dormir, es la manera en que elegí Para poder contarte, y quiero cantar contigo hasta la muerte Quiero que recuerdes que todo lo que canto es parte de mi vida y amigo Ahora solo duele, puede ser, que nos veamos otra vez, con otros ojos no lo sé Y tú no digas nada, puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada Puede ser, que nos veamos otra vez, con otros ojos no lo sé Y tú no digas nada, puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada Desde aquí, se ve todo tan grande, mi alma es tan pequeña, que está llena de estrellas Que prefiero estar, en el lugar de siempre Y con la misma gente, que habla y se equivoca Y te dicen, te quiero de verdad, porque lo sientes bien Esta canta, esta canta muy bien Puede ser, que nos veamos otra vez, con otros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada Puede ser, que nos veamos otra vez, con otros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada Y quien pudiera salir de esta trampa, de este fuego, que me quema De este amor, que me da miedo, porque no tengo experiencia Puede ser, que nos veamos otra vez, con otros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada ¡Vale! ¡Toma! ¡Esto que es, por Dios! ¡Qué es esto! ¡Hola! ¡Qué maravilla, chicos, de verdad! ¡Uf! Y la niña Pastori que estaba viendo esto, se estará ahora mismo, vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!